¡Profe! 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 ¡Hola, Renatita! Es que estos lentes tenía unos que ver aquí y mi papá dijo, mejor ya le quitamos el otro, dice, le quitó y ya quedó así sin lentes. Ahora está de lentes como los de la chilindrina. ¡Hola, Profe! ¡Hola, Profe! ¡Hola, Profe! ¡Hola, Profe! ¡Hola! ¡Hola, Paola! ¡Hola, Profe! ¿Cómo estás a acostar a Paola? ¡Estoy sentada! ¡Ay, sí! Estás en el examen, ¿verdad? ¡Profe! ¿Después de esta clase es el examen, exacto? ¡Profe! ¡Ya estudiaron! ¡Decubrí cómo hacen los exámenes! ¡Profe, ya estudié ayer! ¡Profe, de qué va a venir el examen? ¡Profe, está bien fácil porque... ¡Profe! ¡Profe! ¡Está fácil! ¡Es la hora del poder! ¡Profe, yo puedo orar! ¿Presente? ¡Profe, yo puedo orar! ¡Maranata! ¡Ya pusimos tres, vende! ¡Ponga maranata! ¡Profe, acabo en la maranata, ¿puedo orar? ¿Oyo? Yo tengo este punto. ¿Cuándo vas a hacer la carrillada? Yo acabo en la maranata, ¿por qué día? ¿A qué hora? ¡Esperenme, la maestra está hablando! ¡Marly! ¡Marly, papá! ¿Bueno? ¡Marly! Efectivamente, es mediodía. Así que vamos a cantar. ¡Profe, yo ya quiero ir a la escuela! Yo también. Ya quiero verlos. Yo también. ¿Quién nos está viendo, profe? Verlos en persona, pues. Vamos a cantar. Ana, yo también. No es en solo hoy,, tú tienes que cambiar la pantalla. ¡No, nota lo que tú tienes y te pon sois en pantalla! ¡No, ya la verdad! No quiero verlos. No quiero verlos. ¡No quiero verlos! ¡Gracias! 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 Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cierren sus ojitos, si hay alguna petición, si hay algún agradecimiento, podemos levantar nuestras manos y ahí en su mente ustedes pidan por eso que tienen, ¿de acuerdo? Por eso que quieren. Cierren sus ojitos y oramos. Nuestro Dios en esta hora del día queremos que estés a nuestro lado como lo has hecho. Siempre queremos que tú nos puedas cuidar y nos puedas proteger y gracias por las bendiciones que hemos recibido. Acompáñanos en estas actividades que vamos a realizar y también acompaña a nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren, en español vamos a ver ahorita, vamos a retomar un tema que ya analizamos porque necesitamos responder unas actividades, pero lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro cuaderno de español, ¿sale? Vamos a escribir unos apuntes, por ahí coloquen su asistencia también, la asistencia a la clase. Muy bien. Mande, Madly. Casi tarde. Bueno, mi reloj tengo 11.59. No sé a qué hora tienen ustedes. A las 12. Es tarde. A las 12 es tarde, exacto. Muy bien, estoy muy bien. Gracias a Dios. Contenta. Porque les ha ido muy bien en los exámenes. Me da mucho gusto, la verdad, que estén sacando buenas calificaciones. Excelente, Kevin. Muy bien, estoy leyendo ahí sus comentarios. Yo a ustedes, Romy. Sí, fíjense que la siguiente semana vamos a iniciar con los libros nuevos, así que es muy importante que ustedes los tengan. El lunes, a partir del lunes de la siguiente semana vamos a empezar con el nuevo bloque. Y, ¿qué les iba a decir? Recuerden que cuando estamos aplicando examen, no vamos a conectarnos a Zoom, a menos de que haya alguna duda. Si alguien de ustedes tuviese una duda del examen, cómo resolverlo o algún tema, sí hay posibilidades de que yo me conecte y les aclaré aquí. Pero los exámenes están muy sencillos de contestar. O a alguien de ustedes se les ha complicado responderlos. ¿Alguien se les ha complicado? No, ¿verdad? Está sencillo. Sí, Jimena, te escucho. Es que usted en la clase anterior había dicho que para los que están en al uso, usted se iba a conectar para que usted mandara el link aquí y luego nosotros lo contestáramos. Sí, mi amor, es que me habían preguntado cómo lo iba a asignar, entonces no había visto la manera en que yo pudiese asignárselo, pero ya he podido asignárselos ahí en al uso, entonces por eso ya no me conecté a Zoom. O sea, sí pude asignárselos allá. Ah, ok. Por eso ya no. Por tu plataforma, por eso ya no se conectó. Por eso ya no me conecté, exacto. Ah, ok, ok. Sí, ahí en al uso, en la materia, ustedes encuentran lo que necesitan. En la misma materia, ¿no? En la misma materia, por ejemplo, al rato toca formación cívica y ética, ¿no? Exactamente. Ustedes se van a formación cívica y ética y ahí van a decir. Pero en tu blog, ¿no? En el blog de usted. Mande. En el blog de usted. ¿Cómo en el blog mío? Por ejemplo, es que yo cuando quiero hacer una publicación para, no sé, una foto o un video, me voy a mi blog de cada uno porque son diferentes. Entonces usted puede compartir en su blog el link. Así lo está mandando porque yo lo estoy mandando aquí por Classroom. No, mi amor, el link aparece en la materia. Tú te vas a la materia de formación, estoy hablando de al uso, ¿eh? Te vas a la materia de formación y ahí en la materia te aparecen los temas. Entonces hay un tema que se llama examen, octubre. Y ahí en ese tema, ahí está el enlace. A ver, por ejemplo, ahorita me voy a geografía. Ahí en geografía está el tema del... Profe, este, no, este, le tenemos que dar al enlace. Ah, sí, es cierto, profe. No le tenemos que dar a preparar respuesta, le tenemos que dar al enlace. Exacto, es en el enlace, que es el mismo que yo les comparto en WhatsApp. Ok, profe. Los va a llevar al mismo lugar, pues. Ok. Gracias, profe. Por nada. Te escucho, Ingrid. No. Bueno. Karen. Pero, este, pero también, este, si nos podemos conectar, pero solo si tenemos una duda o... Si tuviesen alguna duda, que hasta ahorita no ha habido, sí puedo yo conectarme y aclararles aquí. Sí, sí se puede solucionar esa duda por WhatsApp, por ahí en WhatsApp me escriben y por ahí yo les aclaro. Así es, Edgar, ¿quieres decir algo, Edgar? ¿Sí? Y Alexander. Ahorita voy a Alex. ¿Esté con el examen en la otra clase? Terminando esta, exacto, en el último periodo, de 12.40 a 1.20. Ah, ok. Te escucho, Alex. Profa, no funciona mi cámara de esta computadora, así que me conecté en otra computadora y es el que está en la sala de espera, porque ahí sí tengo la cámara prendida. ¿De Punisher, algo así? Ajá. Es la cuenta de mi papá. Ah, es que como no sabía quién era, pero ahí está, listo. Sí, profe. Listo. Otra pregunta. Mane, Karen. Pero también lo podemos mandar más tarde, porque mi mamá va a llegar como hasta las 12. En este caso, ¿para qué ocuparías que llegara tu mamá, mi amor? Es que como... Ya solo le llega, está aquí en la computadora de mi mamá, no tiene WhatsApp, entonces como ella me sabe poner el WhatsApp, entonces, este, no sé cómo voy a poder, este, el enlace, y no tengo Classroom. Este, mira, para quien tiene la misma duda que Karen, que a lo mejor sus papás están trabajando, o el celular donde yo envío en WhatsApp no está ahí con ustedes, pueden ingresar a Classroom, mi amor. En Classroom también está el examen, entonces ingresar a Classroom desde la computadora es sencillo. No sé si, este, ustedes ingresen desde una tablet, desde la computadora, en Classroom. ¿Sale, Karen? Dana, tú tenías cuenta en Classroom de... ¿Tú estabas en Classroom? ¿Eh? Ah, entonces lo puedes recuperar también a mí me pasó que tuve que reiniciar mi computadora, y se me apagó todo, y entonces yo cuando volví a ingresar a Classroom, otra vez sin poner códigos, me ingresó a Classroom. ¿Tienes esa opción, Karencita? Sí, no puedes por WhatsApp o por Classroom, ahí está. Exactamente. Bueno, entonces nuestro cuadernito, ya tenemos nuestro cuadernito, ¿verdad? No, aquí por él. Vamos a tomar unos apuntes del tema. El tema que vamos a ver ahorita, vamos a retomarlo porque ya lo vimos, es sobre las palabras, el tipo de palabras. El título sería, la sílaba tónica y los acentos, ¿sale? Ese es el título, la sílaba tónica y los acentos. Y estamos a 27 de octubre del año 2020. Entonces, por ahí estamos. ¿Profe, baño? ¿Profe, puede ir al baño? Adelante. Para ir al baño, no es necesario, me pidan permiso, vayan. Yo he escuchado que algunos maestros les dicen que sí, que sí le pidan permiso. En mi caso no es necesario. Vayan rapidito y regresen. Profe, ¿cuál color es el cuaderno? De español, a ver, ¿quién me ayuda por ahí? ¿Qué color es? No recuerdo. ¿Rojo? Muy listo. Es rojo. Ahí Camila está enseñando su cuaderno. ¿Por qué no te vas a sentar, ah? Los que tienen el código de colores es rojo. Ahí está, muy bien. ¡Qué bonita, Renata, con esos lentes! ¡Achú! Ah, ok, ok. Ahí está nuestro título, ¿sale? Les voy a mandar una imagen en el chat, que es lo que vamos a hacer en el cuaderno. Quiero, quien está en computadora y, este, necesite la imagen aparte, puede descargarla y puede abrirla aparte. Digo computadora porque en el iPad, si se salen de la reunión, se les cierra su cámara. Entonces, de todas formas, acá se las voy a compartir, ¿sale? A ver, aquí está. Esta es la imagen que ahorita yo voy a proyectar. Ahí le llegó. Título, la sílaba tónica y los acentos, 27 de octubre del año 2010. Acá en el chat les voy a escribir, les voy a escribir el título también, por si alguien se me queda. ¿Sale? Profa, me sacó, me sacó en la otra computadora, solo que sigue con la cámara prendida. Yo no puedo entrar. La sílaba tónica y los acentos. Este, no me apareces acá en la sala. Espera, hijo. No sé si, pues, vuelve a conectarte. Intenta conectarte nuevamente, ¿sale? Ok. Después de haber escrito el título, vamos a escribir estos apuntes, ¿sale? Es opcional. Si ustedes quieren hacerlo en forma de tablita, háganlo así como aparece en pantalla. Si quieren hacerlo en forma de lista, también. Es opcional como ustedes quieran tomar los apuntes, ya ustedes vean cómo se organizan. Hemos visto tres tipos de palabras hasta ahorita. En realidad hay otro que se llama sobre esdrúgulas, pero nada más vamos a ver estos tres. Palabras agudas, graves y esdrúgulas, ¿sale? Para esto, en ejemplos, se los voy a dar aquí, se los voy a dar aquí de manera audible los ejemplos. Van a quedar así, ¿de acuerdo? Cami, te escucho, Cami. Veo que tienes la mano levantada. Sí, profe. Es que ahorita que terminemos esta clase, ya vamos con el examen y del examen ya nos sigue otra clase, ¿verdad? No, mi amor, ustedes responden el examen y listo, ya no vamos a tener más clases ni nada. ¿Es que recuerdan la semana que tuvimos los exámenes? Creo que fue la antipasada y que tuvimos exámenes y que al final de, cuando nos tocaba al final de todos los exámenes, empezamos a jugar y todo eso aquí, en la plataforma. Sí, sí me acuerdo. Es que en esas ocasiones yo me conectaba a Zoom, por si alguien tenía dudas respecto al examen, pero nadie tenía dudas más que matemáticas, me parece que hubieron preguntas. No encuentro a mi lado. Sí, pues, yo te presto uno. Ay, gracias. Búscalo, mi amor, búscalo. Sí, este, jime. Sí, me acuerdo. Profesor, no me entra todo así como en una, en todo el cuaderno, así que voy a poner la de ejemplos abajo, profe. Sí, muy bien, muy bien. Ustedes organizen su, su información como les parezca más fácil de entenderla. El objetivo es que nos queden los apuntes para consultarlos cuando los necesitemos, ¿sale? Por eso estamos escribiéndolos, porque ocupo que los tengan cuando los necesiten. Jorge, te escucho, Jorge. Este, ¿puedo hacer en una computadora? Sí, lo puedes hacer en la computadora, los apuntes. Sí, porque, este, porque en mi cuaderno no le va a caber. ¿No tienes hojas ya en tu cuaderno? Tengo, sí tengo hojas, pero no me caben, caben. Ok, trata de, mira, de preferencia, mi amor, de preferencia que sea en el cuaderno, ¿sale? Porque en la computadora, este, no es muy fácil consultar apuntes. Tienes que buscar qué, cómo se llama el documento, dependiendo de dónde lo guardes. De preferencia en el cuaderno, hazle la letra chiquita. Es que lo pongo ahí. Es que lo hago y le tomo foto, no lo guardo. Bueno, lo guardo, pero, este, pero no para más adelante. Y le pongo un nombre. ¿En dónde le tomas foto, hijo? En mi iPad. Sí, por eso te digo. De preferencia que esté en el cuaderno, ¿sale? Sí. Dale, pues. Sí, Renata. Profe, el título lo puso en el chat, era la sila, la sila, la tónica y los acentos. Ese es el título. Ah, bueno, es que tenía que entrar, creo que estaba buscando mi palabra. Ese es el título. ¿Tiene ejemplos que vamos a poner? Eso es lo que les voy a decir ahorita. Los voy a ir escribiendo, para que ustedes puedan irlos también escribiendo. Este, la imagen se las compartí en el chat, ¿sale? Esta imagen que ustedes ven aquí, la tienen en el chat, la pueden descargar ustedes. Es muy fácil para que... Pero yo la descargué. Ok. Es muy sencillo para el que tiene computadora. El ejemplo aquí, lo voy a escribir a un ladito mejor, para que puedan ver. Ejemplo de las agudas. Ok. 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 Por ahí les compartí unas palabras que son ejemplos de cada una. En agudas, en una de las clases que tomamos este tema, fue la semana pasada, si no más recuerdo, les comentaba que para poder identificar y agruparlas es bien importante saber cómo dividir en sílabas, porque acuérdense que aquí nos basamos en las sílabas. Entonces, la última sílaba, pues es la que está hasta el final de la palabra, ¿verdad? La primerita diciendo de otra manera, la primera del lado derecho, es en la última. Y así vamos contando hacia la izquierda, última, penúltima, antepenúltima, ¿sale? Y falta aquí sobre esdrújula, pero eso todavía no lo vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Y bueno, Romy, ¿quieres decir algo, Romy? ¿Sí? Ok. Excelente, muy bien, Romy. ¿La puedo colorear? Sí, adelante. Gracias. Aquí tenemos, no, deben de cumplir una regla. El ejemplo, lección. Este ejemplo, acá voy a marcar, ¿de acuerdo? La regla de las agudas me dice que llevan tilde cuando terminan, cuando la última letra es la N, la S, o alguna vocal. Aquí tenemos el ejemplo, termina en N, así que lleva tilde, ¿verdad? Permítame un poquito. Termina en N, también termina en N, además termina en S, así que las tres cumplen con la regla, por lo tanto llevan tilde. Ok, ya terminé. Listo, excelente. Ahora, las graves, las palabras graves que también su otro nombre son llanas. A lo mejor ustedes por ahí encuentren en lugar de graves, llanas. Es el mismo, ¿sale? Las mismas palabras, estas graves, el acento recae en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando no termina, ni en N, ni en S, ni en vocal. Y aquí yo puse unos ejemplos. Ambas palabras terminan con la letra L, así que cumple con la regla. Si dividimos en sílabas fácil, fácil y difícil, difícil. La regla me dice que la sílaba que lleva acento es la penúltima. Entonces, aquí tenemos la última y la penúltima. Aquí lleva el acento. La última y la penúltima. Aquí lleva el acento, ¿sale? Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Esto se lo vamos a mandar los apuntes o esto no? Este, sí, mi amor, de preferencia sí. Ah, ok, ok. Borré las palabras. A ver. A ver, ahí voy. Ahí está. Muy bien. Las esdrújulas, el acento lo llevan en la antepenúltima. Y siempre, siempre llevan tilde, ¿sale? Siempre llevan tilde. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo de pájaro. Son tres sílabas, ¿verdad? Tenemos la última, penúltima y antepenúltima. Por lo tanto, aquí lleva la tilde. Gramática. Ahí está separado de sílabas, sería la última, penúltima y antepenúltima. Por lo tanto, ma es la palabra que lleva tilde, que se acentúa. Me gustaría saber si alguien tiene dudas, que a lo mejor no entienda este asunto, para que yo les explique nuevamente. Profe, vamos a arreglar aquí. No, 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 si quieres hacer la tablita tal y cual está, sí, si no, este, tú puedes organizar tus apuntes de la manera como, como tú veas. Ay, sí, ah, entonces, profe, entonces, si, si, este, si no lo queremos hacer como tablita, lo podemos hacer como transforma, o lo, o lo, o lo más fácil sería lo que van a estar mostrando, ¿no? Sí, exacto. Tú puedes organizar tus apuntes. ¿Lo vamos a enviar a Classroom? Sí, mi amor. Ah, bueno, ¿qué es? Kevin Ismael, parece que estás en la playa, hijito, y tu uniforme, ¿dónde está? Mira, ando tomando el sol, Kevin. Ponte tu playerita, mi amor. Bueno, por aquí ando revisando el chat, si alguien tiene levantada la mano, decía si tenía dudas, para que explicara nuevamente este tema, si no hay dudas, para pasar a la actividad, ahora sí, me refiero a su mano, su mano, la que tiene pegada al cuerpo, ¿eh? Porque digitales hay muchas. Mira, el fondo, este, Luis Fernando, el fondo que tiene Power Ranger, que varita, buscate otro fondo, hijito, no sé, del universo, hay muchas imágenes. Profe. Mande. Profe, yo terminé, pero le quería decir algo. Dime, dime. Yo acabé, este, que guardé el chat y le estaba mostrando, le estaba viendo en pantalla, y descubrí algo, Profe. ¿Qué descubriste? Que Ana y a Fernando hicieron presente en el mismo segundo. ¿En el mismo segundo? No he revisado. Pero, este, César, que me ibas a decir que ya terminaste o tienes una duda. Profe. Es que quise abrirte el micrófono, pero es que me moviste. Yo acabé, pero no sé. Muy bien. Me abrí el micrófono. Ay, qué lindo. Te ando buscando, César, permíteme. Profe. Mande. Este, ¿por qué me activó el micrófono? No. No. Ah, es que se me movió. Le quise activar a César y en ese segundo te me moviste y te activé a ti. Ahí está, César. Profe, y en eso no dice ejemplos. ¿Qué vamos a poner? Nada más azul. ¿Va a quedar o cómo? Esto de acá, mi amor. No dice ejemplos. Estos son los ejemplos. De agudas, lección, también, además. No, no, pero ahí en ese pronóstico en japonés. O sea. Es lo que estoy diciendo. Permíteme, Jorge. En ejemplos, aquí, son estas palabras. Ejemplo de agudas, es lección, también, además. Ejemplo de graves, fácil, difícil. Ejemplo de esdrújulas, pájaro y gramática. ¿Ya? Pues sí, César. Gracias. Ok, Jorge, te escucho. Este, ¿a qué hora voy a poner el examen de Cívica? A la hora que empieza la clase, mi amor. ¿Pero qué va a estar conectado o otra vez no? No, bueno, no sé si alguien necesita ayuda para responderlos, pero yo creo que a estas alturas nadie, porque está muy sencillo y han aplicado varios del mismo tipo. ¿O alguien de ustedes necesita ayuda para responderlo? Que no se pueda solucionar y que necesitemos entrar a Zoom. ¿Tú, Rodrigo? ¿No? Muy bien, listo. Listo. Ok, con esta información, con esta información que ustedes ya tienen, vamos a la página 18 de Activa y Construya, hasta donde nos dé el tiempo. Ya faltan tres minutitos. Hasta donde nos dé el tiempo. Los apuntes sí los vamos a entregar, los que ustedes tienen en el cuaderno, ¿sale? Lo del libro, pues yo creo que no lo vamos a poder entregar, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero vamos a empezar a ver el tema. O sea, a ver la actividad. ¿Pero qué me acabe las estas cosas? ¿Las va a subir en Classroom? Sí, ahí les comparto la imagen. Ah, bueno, gracias. Página 18. Activa y Construy. No sé si uno como después. Ok. Es la última. Todas las cosas ya más graves, llevan su sílaba tónica y mucho. Aquí estamos. La sílaba tónica y los acentos. A ver, hay micrófonos abiertos por ahí. Sí, 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 sí. A ver. Héctor, el gran Héctor. Daré lectura, mi amor, donde la primera frase, la sílaba tónica y los acentos es el título, la primera frase. Ahí va, ahí va. Apágase tu micrófono. Ahí está. La sílaba tónica es la que suena con mayor fuerza. Con mayor fuerza, gracias. La sílaba tónica es la que suena con más fuerza dentro de una palabra. Significa que todas las palabras tienen una sílaba tónica. ¿Sale? Eso es bien importante identificar. Si te preguntan, ¿qué palabras tienen sílabas tónicas? La respuesta es todas. Todas las palabras tienen una sílaba que suena con más fuerza. ¿Sale? Ok. Fernando, la segunda, Fernando, ¿las palabras agudas? ¿La leo? Sí, mi amor. Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica es la última. Muy bien. Esto refuerza lo que ustedes tienen en su cuaderno. Sale esta información, ya la tienen. Rodrigo, por favor, la siguiente. La iba otra vez, Rodrigo. Las palabras cuya sílaba tónica es la antepenúltima se llama esdrújulas. Muy bien. Te saltaste una, ya no leíste esdrújulas. Las palabras que se llaman graves llevan su sílaba tónica en penúltimo lugar. Estas tres últimas oraciones ustedes la tienen, tienen en su cuaderno esa información en otras palabras, pero es lo mismo. ¿Sale? Cuando las palabras llevan la sílaba tónica antes de la antepenúltima se llaman sobresdrújulas. Ya no nos alcanza a ver lo de las sobresdrújulas porque se nos acabó el tiempo, ¿vale? Mañana continuamos con esta información. Les mando un abrazo a todos. Concéntrense en su examen. Asegúrense que respondieron correctamente, ¿sale? Y nos vemos mañana. Profes, ¿solo le vamos a mandar los apuntes? Todos los apuntes. ¡Adiós, profe! ¡Adiós, profe! ¡No sé, yo le había echado esa página! ¡Adiós, profe! ¡No me llamen! Mamá salió con mi teléfono. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!